Lejos, lejos Lejos, pero muy lejos de tu olvido Ya que tu corazón buscó otro nido Ya que tu corazón buscó otro nido A donde nunca más vuelva yo a verte Que no escuche tu voz encantadora Cuando yo esté en los brazos de la muerte Tu recuerdo en mi pecho lo devora Tu recuerdo en mi pecho lo devora Tu por tu piel siempre me persigues Siempre estarás grabada aquí en mi alma A donde estoy quisiera que me sigues Este dolor que llevo en mis entrañas Este dolor que llevo en mis entrañas Este dolor que llevo en mis entrañas